Hola amigos, soy Audir Riaño y quiero ser la chica E-Colombia 2011. De acuerdo a la pregunta formulada por E, ¿en qué evento te gustaría acudir y por qué? Me encantaría estar en el Paris Fashion Week, porque es una inyección de creatividad, imaginación y magia. Después del New York, Londres, Madrid y Milán, toda la atención de la moda se centra en el Fashion Week de Paris. Una semana de la alta costura, más importante del panorama internacional, donde se encontrarán diseñadores como Chanel, Christian Dior, Alexander McQueen, Louis Bolton, Valentino, entre otros. Mostrarán sus colecciones para esta temporada. Si no te quieres perder ningún detalle, sígueme en Entertainment Television.